Este es un homenaje para la vieja escuela del Embajador, Atlantia, Rufo Latina, Raza Grande, Contacto Rap, Rayo del Rap, OVC, La Exma Raza, Gota del Rap, Gómez de Ritmo, Paster Ghetto y mi grupo Ritmo de M. Cuando rato a puerta a mi cabeza no quería dar entre mi hijo y me está del Ritmo que no para los 14 años en ese lugar, trae un favor de Ritmo, que también ha de nuevo Ritmo, así lo que sí, que se traen los cuatro complicados, no es el que vale estos dos días nos contamos con la espalda de las manos, por venir y nos va a joder este movimiento con todas las culturales, la que hoy, en aquella china donde todo no la pasaba con gente, pues ya yo me juro, ya no recordaba lo que pasa en este aspecto es todo lo largo que lo cae, con el trono y 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 con el trono, entonces todo un salón es la biblioteca del barrio, después hasta las dos, la delina y a la otra de las trabajadoras para también con el reacción, sobre la fe de toquenito, todo esto va a estar en aquel momento todos los aplaudes miramos hacia el encendezco, asombrados en la música de bala y desecuena La lluvia callejón, el lluvia no sale por rapa y la casa de jubilas de la canción Dejé de estudiar, por pasarse en la guía, todo quizás en el rap Cuando rocké en España, pasaba en toda por acá En la vida no tenía cuenta, hasta el curado con este bolso de artículo estaba abandonado Porque nadie empezó conmigo a ser una forma de vida Y que mi padre con el tiempo todo lo apoyaría Aunque todos los restos en este, en mi historia no voy a finalizar Y todo lo que faltaba en esta historia Ser reconocido por la escala de salvo Un vuelto de sentir y nunca me lo dejaba Un saludo a los niños, eliminado y estira Porque vos me atiende toda esta fuerza en la vida Recordando los dos hijos cuando eran sus boletos Les quedé grabadoras, les quedo con calla ahora Con los dos hijos que te quedan besos desde que te aporas Venido en lo que todo me quiero, calles a llenar Que los dos que tú y por el entorno de los papás Porque yo no te he cerrado, yo no te he cerrado en el corazón El malo que es lo que nos sentía con melodías Detrás de la tenarina y la espera Casa de los niños que nos caen con los niños Las galleras va a vencer a frío y a mi casura Les dos datos de los niños que nos han pasado Y se ha encontrado en el futuro Si se ha encontrado en el futuro Si se ha encontrado en el futuro Tratando de ganar el frío e un poco Son trazos de los niños para el pulmico Descrito más trabajo, pero no es corazón Y cuando ves mañana se devolverá en la silla Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.